Medellín, todos por la vida. Yo soy Jaime Ollo Banfi, director general de la fundación que creó Gabriel García Márquez. Estamos aquí en Medellín, en este premio, el único premio del periodismo del mundo, en su memoria, que tiene además un festival. Y el objetivo del festival es no solo honrar de la mejor manera a quienes se lo merecen por su trabajo periodístico, a quienes contra viento y marea tratan de hacer un buen periodismo, un ideal de servicio público y además creativo, sino también celebrar las buenas historias y generar espacios de aprendizaje, generar nuevos referentes, nuevos modelos, visibilizar nuevos autores a los cuales seguir, para que entre todos avancemos hacia los objetivos de la excelencia, la innovación y la coherencia ética de nuestro periodismo. Tenemos en este momento, dentro de nuestra programación, toda una sesión dedicada al periodismo que se hace desde América Latina con periodistas latinos en los Estados Unidos. Periodistas que están operando allá en empresas como Univision, como CNN, como el New York Times, o, por ejemplo, en proyectos radioopulantes. Y tenemos periodistas que han venido desde allá. Estados Unidos es, en este momento, después de México y de Colombia tal vez, el país con más número de hispanoparlantes del continente. Entonces, es muy importante contar con ellos y recibirlos, no solo este año, sino en el futuro. Medellín, todos por la vida.